Siempre bailaré, me divertiré, a tus margaritas la besojaré, siempre bailaré, me divertiré, a tus margaritas la besojaré. ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me gusta! ¡Vamos! 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 Y tenerte santa otra vez Y cuando yo me sienta que grande estoy muriendo Dejar el sentimiento de mi corazón Y cuantos recuerdos queridos Vuelven a mí Soledad ¡Qué bonito! ¡Cántele Maestro! ¡Cajajajaja! ¡Carnavalía! ¡Carnavalía con su pañuelito como una! ¡Viva Tucumán! ¡Viva Tucumán! ¡Viva Tucumán! ¡Viva Tucumán! Y uno se pregunta ¿Para qué? ¿Para qué tanta ambición? El tener dinero El tener dinero No lo hace feliz a nadie El dinero tan solo sirve Para no vivir de balde al cuete Diría Belmónico Sarabia Para los ambiciosos Del dinero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero la plata? Para ir a marcha Y ponerme hasta la alfalfa ¡Vamos! 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 el día en que a mí me lleve camino del cementerio aunque vaya envuelto en oro no tendré no tendré para el regreso ni escuchar las palmas de la Pachamama ¡Vámonos! 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 Quiero cantar, si te puedo cantar, y no para qué quiero, si ya no te puedo hablar. Para que quiero cantar, si chiqui, la vida, el infancia, cuando mi vida se acabe, toda mi casa hizo más. ¡Qué linda la albahaca! ¡Me hace, me hace y el agua me hace mal! ¡No se vayan los bailarines! ¡Lo más fuerte de las bailadas viene! En el nombre del canto de nuestra provincia de Salta, simplemente decirles, tucumanos queridos de la... ¡Pol! ¡No la dejes caer a este patrimonio cultural de la humanidad! Que esa maicha del valle, la fiesta de la Pachamama, ¿de dónde venimos? ¡Viva la Pachamama! ¡Son cosas de nuestros antepasados! ¡Pol! ¡Lindo y cantao! ¡Lindo y tocao! ¡Pero el pol nadita me ha convidado! ¡Vimos! ¡Vamos, Sebastián! nosotros nos sentimos agradecidos con la madre tierra con la pacha y con cada uno de ustedes que año tras año hacen grande a esta pachamama hoy le hemos presentado a estos hermanos salteños las voces de Dan y los diableros de Dan esta noche canta Salta en esta bendita tierra gracias al delegado Apol gracias al gobierno de Tucumán a ustedes por decir una vez más que la pachamama sigue de pie y que nosotros simplemente traemos este granito de arena fuerte el aplauso para los técnicos para el sonido eslame a los músicos y a los verdaderos artistas que son ustedes y a este patrimonio del folclore las voces de Dan que están cumpliendo 50 años ha sido un placer Chau Tucumán Belenico Córdoba Gastón Córdoba El Mocho Flore Ricardo Córdoba Roberto Franco los músicos los técnicos le decimos que le dejamos el corazón porque esta noche hay chocha chicharra señores chicharra described chicharra pro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!